Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. La imagen que tengo del carnaval es un municipal gordo corriendo detrás de las máscaras de mi pueblo a las que rara vez daba alcance. De ahí mi perplejidad cuando de pronto alguien se escandaliza por la irreverencia de alguna murga, siendo esta la razón de la fiesta. Porque esto es carnaval en Montblanc, ciudad amurallada, reserva espiritual de los castellets y de la calzutada, apareció el domingo una bandera de la legión con tanqueta, banderín y cabra. Y el alcalde independentista quiso prohibir el carnaval porque la burla se había salido de madre. Lo que demuestra que si el procés fenece será más bien por lo que tiene de ridículo que por el 155. Y es que justamente el carnaval es la libertad y la poca vergüenza sin límites. Por eso, cuando veo a los ayuntamientos promoviendo y subvencionando los concursos de carnaval, ya sean en Cádiz o en Portugalete, pienso que alguien no está haciendo bien su papel. Es imposible compatibilizar el poder con la sátira, la carne con la cuaresma, el agua con el aceite. Y por ahí van los tiros de la parodia que en Sevilla está teniendo todo un éxito teatral. En Sevilla hay que morir. Se está convirtiendo en el fenómeno teatral de esta temporada en Sevilla. Y la idea, los guiones y la interpretación son mérito de los actores David Sigüenza y Eva Rubio, dirigidos por Char Urbano. En Sevilla hay que morir. En la sala imperdible hasta el 25 de febrero es una comedia de esternillante de hora y media de duración que caricaturiza la relación de las mártires con otros símbolos religiosos que marcan la identidad de la ciudad hispalense. La obra gira en torno a Santa Justa y Santa Rufina. Las patronas de Sevilla, quejosas por no tener día festivo y no salir en la madruga. Ambas santas resucitan de la eternidad para cuestionarlo todo y a todos, con dosis desmedidas de irreverencia. No se dejan a nadie. Políticos, casos de corrupción andaluces, la idiosincrasia sevillana, la Semana Santa y todo lo que pillan a su paso. Todo para conseguir su objetivo de que los sevillanos hagan justicia con sus santas patronas mientras el público se tira literalmente de las butacas acarcajadas. La obra de teatro nació como una pieza de microteatro de 20 minutos y que con cero presupuesto sin aparecer en los grandes medios y con unos códigos muy locales, el boca a boca está consiguiendo el milagro de llenar la sala en cada función. Vamos a hablar de un éxito teatral en la cartelera sevillana que cada día se corrige y se aumenta porque en el perfil, el reportaje que precedía este encuentro, Keca decía que estabais hasta el 25 de febrero, pero vais a estar hasta el día... 18 de marzo, nos han prorrogado un poquito más. 18 de marzo. 18 de marzo. Y la semana pasada estabais hasta el 13. Hasta el... Bien, pues hasta el 18 de marzo corregimos ese error y lo celebramos también. Eva Rubio, bienvenida. Muchas gracias. Y David Sigüenza, igualmente. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo estáis viviendo este éxito teatral del que todo el mundo habla? En Sevilla hay que morir o hay que vivir. Hay que vivir. Aquí jugamos también a la dualidad, ¿no? Que creo que es un componente bastante importante esa contradicción, ¿no? Que siempre se respira en nuestra tierra, en nuestro sentir. Aquí jugamos también con eso. Morir o vivir, ¿no? Y cada uno que lo coja por donde pueda. Pues la verdad que lo estamos viviendo, bueno, estamos creo que abrumados, pero en el buen sentido de la palabra. Porque no esperábamos una acogida tan calurosa y tan potente del público. Lo estamos disfrutando, sobre todo. ¿Verdad? Lo estamos disfrutando muchísimo. Bueno, también, cuando hoy habéis venido al plató, momentos antes de entrar, con compañeros, además, como Eva, tú en esta casa estuviste mucho tiempo, en la banda, en el marfario, siete años. Siete años. Pues muchos compañeros, incluso he presenciado buscar entradas y ya para este fin de semana ya no había. Agotadas. Agotadas. Por lo menos las que se venden por internet. Luego siempre queda un cupo pequeño en taquilla que también vuela. Porque ya la gente hace cola bastante rato antes de que comience la función y, bueno, las entradas vuelan, vamos. Es en la sala, recordemos que es en la sala imperdible, en la plaza del Duque, en el centro mismo de Sevilla. Este es el programa de mano y aquí ponéis una cosa que demuestra vuestra categoría. Dice, queremos dar las gracias de corazón a todas las personas que han venido a ver y apoyar el germen de esta obra, que surgió como una pieza de microteatro y se ha hecho grande impulsada por sus generosas aportaciones y su magnífica acogida. Sí. ¿Cómo empezó? Pues empezamos con una idea, con una idea disparatada, la necesidad de buscar trabajo, de inventarnos el trabajo cuando no teníamos. Y dijimos, bueno, vamos a escribir un microteatro, a ver por dónde sale. Entonces escribimos en Sevilla hay que morir, de 20 minutos, lo que duraba, y fue tal la acogida del público. Y nos echaban dinero allí en un canasto que teníamos. Sí, nosotros poníamos una especie de canastito, urnita, y la gente pues dejaba sus generosas aportaciones y gracias a eso pues hemos podido agrandar. Hemos podido agrandar y hacer un formato de una hora y media. Pero esto empezasteis haciéndolo ¿dónde? ¿En un bar? No, en la sala de microteatro Sevilla, que cerró desgraciadamente en mayo. ¿Cuántas personas entraban allí? Trece, quince, diecinueve. Sí, íbamos también achuchando a la gente. Achuchando a la gente, claro, porque todo el mundo quería entrar. Y entonces de ahí empezáis a trabajar y vosotros escribís el guión. Escribimos el guión nosotros dos. Y bueno, crece. Y de ahí os pasan a... en noviembre que pasasteis al teatro de la sala imperdible. Efectivamente, Roca nos ofrece la posibilidad de hacerlo ahí. Nos lanzamos a la piscina, echemos cinco días y... Y aquí estamos navegando. Aquí estamos. No, yo os deseo largo triunfo y sobre todo la posibilidad de que todos los, en este caso de Sevilla, o gente que quiera verlo, o si la obra tiene más recorrido, que yo le auguro, pues que no dejen de verla, aunque estén las entradas agotadas, que busquen para cuando haya. Santa Justa y Rufina, las patronas de Sevilla. ¿En algún momento tuvisteis cierto pudor a que aquello no se entendiera, que pudieran tomaros como irreverentes cuando estabais haciendo un texto, porque estabais jugando con fuego, no? Mira, yo... vamos, esto lo hemos hablado mucho porque se nos ha preguntado mucho. O sea, que no es una pregunta original. Casi, casi. Sí, claro, la gente... Pero bueno, imagínate, ¿no? Claro, todo el mundo... En el momento que hablas de la iglesia, pues la gente ya dice, oye, esto... Claro, lo que pasa es que es verdad que desde el principio nosotros esto lo hemos enfocado desde el respeto y el cariño y pensamos que, bueno, que es que el sentir de esta tierra acepta este tipo de trabajo así, porque nosotros somos gente que nos reímos de nosotros mismos, que a través del sentido del humor purgamos muchas cosas y muchas... Limpiamos, ¿no? A través del sentido del humor, de reírnos, todas esas cosas con las que tenemos que lidiar cotidianamente y no nos planteamos ni por un momento que pudiésemos ofender a nadie, porque lo hemos hecho desde el cariño. Y sobre todo eso con mucho respeto, como ha dicho Eva, no queríamos ofender, que no queremos ofender, lo que queremos es que la gente se lo pase bien, se divierta, que esté una hora y media riéndose, que se olviden de otras historias y que... Sí, pero sí poner una mirada también crítica, porque... Sí, un poquito de amor, claro. Ante el totus revolutum que tienen ahora mismo en la Semana Santa, que no sé cómo lo van a arreglar, entre las normas de seguridad, hablo de la Semana Santa de Sevilla, entre ese... No los decálogos, son 15 puntos de seguridad, más todo el horario que están cuadrando, pues vosotros ponéis un conflicto más dentro de la Semana Santa. Sí, claro, claro, claro. A ver, es que también el teatro tiene que provocar. Por supuesto. Si no provocamos desde... Si no nos subimos a decir algo diferente y a remover, ¿para qué nos subimos a un escenario, no? Pienso... Si yo estoy contigo, provocar risa, provocar emoción, provocar lágrimas... Claro, y de alguna forma epatar, ¿no? Que la gente diga, uy, pero de repente, ¿qué se le ocurre contar a esta gente? Ah, mira, ¿no? Y de repente te hace pensar en algo distinto, ¿no? Si no partimos de ahí, ¿qué hacemos? Sí. Aburrirnos, ¿no? Pero con respeto y con cariño. Sí, claro. Vamos a ver un poquito de la función, porque yo tuve ocasión de verla el viernes. Teatro lleno total, el domingo fue Charo, que luego vendrá con nosotros, también teatro lleno total y risas, desde luego, que no cesaban. Vamos a ver un fragmento de la función. Vamos a ver. Viva, señora de Triana, viva, viva, la madre de los orfareros, viva, y viva el pastorcito divino. ¿Cómo me sube la autoestima? Fáltame antes, que la tengo, Regulín. Ya, Regulín, sigue ensayando, venga. Te he visto, maná, sinceramente entrando en campana. Bueno, Eva, ¿tú eso lo has hecho mirándote al espejo? ¿O delante de Charo, que es la directora a la que aquí enviamos un saludo? ¿O delante de David? ¿Cómo has montado ese baile? Eso, tú sabes, son muchos años viendo los pasos moverte. Eso sale, eso es arte que tiene ella y le sale. Pero la cara, la composición, tú eres de Santa Justa, ¿no? Yo soy de Santa Justa. Tú eres de Santa Justa, es la más seria, ¿no? En principio, sí. En principio, sí. Va con el nombre, ¿no? Ella es justa. No, pero el golpe que le das ahí, yo lo sentí por ella, yo que estimo y quiero a Eva. No sé cómo lo haces, pero el golpe que te da ahí, la gente hace boom. Sí, 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 sí. Pero bueno, aquí se aguanta todo. Después la quiero mucho. Es teatro. Porque somos hermanas, ¿verdad? El golpe es desde el cariño también. Oye, David, ¿y tú habías hecho alguna vez un papel de mujer en escena? Había hecho anteriormente uno con otra compañía, pero era más cortito que este. No tenía ni tanto protagonismo, ni... Era todo mucho más coral, éramos ocho o nueve personajes, ¿no? También estaba con Eva en escena y, bueno, yo creo que ahí fue donde los primeros pinitos. Pero aguantar el personaje hora y media de mujer, bueno, una santa, Santa Rufina, de mujer, eso... Bueno, se aguanta, ya lo tiene intrínseco y en el momento que estás antes de la puerta, antes de entrar a la sala, te cambia el chip y entras y ya eres Santa Rufina, ya no soy David. Y entonces ya aguantas el tirón hasta que ya aplaude la gente y ya corto y ya otra vez. Yo a Eva la he visto mucho en teatro, a ti es la primera vez que te veía y me sorprendiste, pero Eva está transformada porque, claro, ahí con esa humildad, con esa... Mira, te voy a decir una cosa, ¿eh? Ese reconcomio que llevas... A mí me suele pasar que de repente los personajes me poseen. Este te ha poseído. Vamos, tú que has visto ya la obra, me ha salido una ampolla en el dedo gordo del pie, con eso te lo digo todo, vamos. Yo cuando te veo los pececitos así vuestras arriba me da una pena y creo que es también consustancial a la gente que está por allí. Sí, sí, todo el mundo, es uno de los comentarios que más se escucha. Hay que ver los pies de la pobrecita, ¿eh? Hay que ver contigo los pies de... Claro, ¿cómo los iba a tener? Bueno, el espectáculo termina en honor de multitudes y creo que hasta os dejan cosas escritas, ¿no? Sí, nos dejan muchos papeles porque eso es otra de la... de los que quieren estas dos santas, ¿no? Recoge firmas, que ahora están muy de moda, claro, y con 50.000 pues la llevarán al sitio que la tengan que llevar a presentarla. Ellas reivindican ser mejor tratadas en su Sevilla, que para eso son las patrones. Claro, es que están un poco olvidadas, ¿no? ¿Y qué os escribe la gente? Y la gente, bueno, pues que donativos de 1.000 euros para los palios... Bueno, pero no está el billete. No, no está el billete, está solo... Que somos geniales, que nos sacaran... Que saquen a nosotros en carrera oficial, que nos hacen unas tallas, nos han dicho ahora... Sí, que nos van a hacer nuevas tallas de Santa Junta y Rufina con nuestras caras. Con nuestras caras, que eso ya sería... Pero lo más bonito es las personas que te ponen que, bueno, que gracias por la risa, por el momento de alegría y de diversión, de olvidarse de preocupaciones, gente que viene muy tocada con muchos problemas y de repente encuentra un fuero donde puedes soltar el lastre y reírse y disfrutar. Y eso es lo más bonito. Eso es lo mejor y lo que te sigue a ti también y lo que te ayuda para seguir para adelante. Gente que nos agradece, ¿no? De corazón ese momento tan divertido que somos capaces de crear y que hace a la gente olvidar un poco sus problemas y sus pesares. Bueno, además de la recogida de firma, la gente se implica de allí porque os dice muchas cosas también durante la función. Y en la sala imperdible llegasteis en noviembre, también para estar un par de fines de semana. Sí, y además fue por casualidad. Porque yo fui a ver una obra y me encontré con Roca allí, que tampoco es que vaya siempre y me lo encontré, Roca gestiona la sala y me preguntó si estaba en algo por programarme y tal, que ya a la sala le quedaba poco tiempo de vida. Y le comenté esto, digo, pues mira, sí, tenemos una cosita, estamos ahí con un experimento, yo creo que puede funcionar porque es una idea. Se lo conté y me dijo del tirón, Eva, quiero que os vengáis aquí. Y se obró el milagro, porque íbamos para dos semanas y ya llevamos... Tres meses, claro. Ya llevamos unas cuantas. Yo lo que quisiera es que por una vez en nuestra tierra, si una obra funciona, bueno, tenemos el ejemplo que está muy vinculado también a vuestro equipo, el de la Estrella Sublime, que lleva 16 años, ese espectáculo de Lola Marmolejo, pero que esta función que ha aprendido, que tenga su recorrido para que vosotros podáis desarrollar vuestro trabajo, vuestro oficio y la gente verla. Es verdad que yo hacía años que no veía que aquí en Sevilla, concretamente, que una compañía esté tanto tiempo en el mismo sitio en cartel, donde tú puedas ir cada fin de semana cuando te apetezca, yo hacía años que no veía esto aquí. No, y que se pueda recomendar, decir, oye, cuando venga ahí... Vete a verlo porque exactamente esto me ha gustado, está muy bien, muy divertido, lo que sea, y el público tenga la oportunidad de saber eso, que puede sacar una entrada dentro de tres, cuatro semanas. Desgraciadamente no ocurre, ¿no?, en nuestra localidad. Claro, debería de ocurrir más. Y vosotros hacer también, pues, vuestro trabajo de... Eso, vuestro recorrido, ¿no?, como personajes. Efectivamente, efectivamente, los personajes crecen mucho cuando... Oye, ¿y lo de la pava teatro, de dónde sale eso? Ese es el nombre de la compañía. Ese es el nombre de la compañía. La pava, todos juntos. Sí, sí, la pava teatro. Eso de dónde... Eso es una... De nosotros que somos muy pagos. Un chiste interno. Porque, bueno, cuando empezamos con esto y tal, no sé qué, qué pava eres, y nos vamos a ir a comprar unas cosas al charco la pava. El charco la pava, sí. ¿Sabes? Entonces, la pava, la pava. La preso y la pava. La pava, la pava. Porque, además, también es un juego, una ironía. Sí. Creo que no somos nada pavos. No creo. Creo que somos mucañeros y muy irreverentes. Entonces, era también hacer un juego, ¿no?, la pava. ¿Y la Semana Santa os gusta? A mí no soy muy cofrade, pero sí que me gusta. Voy y veo las cuatro o cinco que me gustan. Tú eres de Sevilla, ¿no? Yo soy de Sevilla. Soy de aquí. A mí, como me parece un espectaculazo. O sea, el mayor espectáculo de animación que se haya logrado jamás es la Semana Santa y aquí en Sevilla la grande, ¿no? Es una exaltación de todo. O sea, de luz, de colores, de olores, de energía, de vibración. A mí me parece como espectáculo maravilloso. A ver, David, cuéntame las manías que tiene Eva antes de salir al escenario en el Camerito. Si es que tiene algunas, ¿eh? Algunas. Algunas se pueden contar y otras no. Bueno, las que se puedan contar y las que no también. Pero ella es más calienta más que yo. La voz, por ejemplo, ella es más correcta que yo en ese aspecto. Me riñe mucho. Eso es una... Me riñe mucho, mucho. Esto no lo haga, esto hazlo. Esto no... Pero también yo lo agradezco, ¿eh? Porque ella tiene una trayectoria mucho más avanzada que la mía. No por edad, sino porque es una maestra para mí y yo estoy aprendiendo como no he aprendido de otra gente. Estoy absorbiendo, creo, lo más grande. Pero en el Camerino, ¿algún objeto, alguna cosa? No, eso no. Ella no es muy fetichista en ese aspecto. A ver, ¿y las manías de él antes de salir al escenario? Más que manías, yo estoy aprendiendo mucho también de él, de su frescura. Y lo que sí le gusta mucho es hacerse fotos para colgarlas en Instagram. Y ya le veo ya cuando se prepara y se y ya está maquillado. Yo eso no, ¿no? Yo soy de la vida de la escuela. Hay que gestionar. Y él digo, mira, ya está él haciendo la publicidad y ya está él ahí. Ese trabajo me encargo yo. Oye, pues una cosa que creo que debéis incorporar a vuestro espectáculo es que cuando terminéis, hacer fotos con la gente. Yo lo he propuesto. Lo hemos pensado. No, pero hazlo. Lo hemos pensado. Mientras sea en un teatro donde hay 200 personas. Pero esto estaría muy bien. Oye, que ya 200 estelas, ¿eh? Una foto con... No, pero los agrupáis por familias. Oye, esto sería una buena idea. Haced lo que queráis, pero vosotros con una foto para que tengan, como antes se tenía el calendario de los santos, pues vosotros. Lo hemos comentado. ¿Probarlo un día? Habrá que probar, claro que sí. No, porque también la gente que pueda disfrutar de vuestra cercanía. No, claro, a la gente le gusta. Hay mucha gente que después nos espera afuera y nos saluda. Y, ah, pero eres tú, en serio. Sí, claro. Digo, menos mal que no me reconoces. Se me ha transformado y a él puesta más... Yo creo que es complicado. Bueno, a él no hay quien lo reconozca porque... Y menos mal. A mí me parece que, además, lo bueno, yo viendo los dos personajes, pero viendo el tuyo, es que yo estoy viendo un hombre haciendo de santa o de mujer, que se ve la labor de un actor. Veo un actor, ¿no? Igual que en ella. Bueno, espera, ya hace mucho tiempo que la conozco. Y cuando la vi allí tan, eso, recogida... Tan justa, tan justa. Tan justa. Digo, pero si Eva siempre es más abierta. O sea, que hay un trabajo de dos actores, ¿no? Hay una parodia que juega con los símbolos, con las patronas, pero hay un pedazo de actores... Sí, hay un trabajo de máscara contemporánea interesante, ¿no? De búsqueda y yo creo que... Y además que los personajes están, creo, ¿no? Muy humanizados, de manera que la gente nos coge mucho cariño. Nosotros, una de las cosas que también nos dicen, ay, es que se pasa volando, esto es cuánto dura, porque yo me hubiera quedado horas y horas escuchándoos hablar y me hubiera encantado. Yo soy ya devota vuestra, de verdad, me atrapan los personajes. Yo creo que los personajes nos han atrapado a nosotros. Claro, es que queríamos hacerlo también así, de forma naturalista, que la gente se identifique, damos muchas referencias, ¿verdad?, de la ciudad, de la gente, de nuestra costumbre, de nuestra cultura. Entonces, es muy guay, porque la gente es que lo pilla todo al bueno. Sí, y algo que nos ha comentado también mucho la gente es que les gusta, algo que les gusta mucho es cómo hemos hilvanado, o sea, esta cosa de estos personajes que tienen ya casi 2.000 años y lo hemos contemporaneizado, ¿no? La historia la hemos contemporaneizado, la hemos llevado, y entonces hemos creado ahí un hilvan muy curioso, ¿no?, entre lo antiguo, lo clásico y lo nuevo, la actualidad. ¿Y habéis estudiado la vida de la Santa? Hemos estudiado, hemos estudiado, claro, un poquito. ¿Qué te ha llamado a ti la atención de Santa Rufina? De Santa Rufina, bueno, Santa Rufina, por ser la pequeña de las dos, que no se llevan mucho, pero era la pequeña, pues le hemos dado el carácter de la chica. La chica, la hermana, pues la responsable, la otra. Y entonces, pues, al principio, aparentemente, es mucho más dicha arachera, más trianera, de alfarera de triana. Claro, eran las dos alfareras. Alfareras de triana, efectivamente, y también con mucho carácter las dos, ¿no?, porque en aquella época derribar una estatua pagana y echarse, es como si ahora de repente alguien le da por derribar una cofradía, ¿no? Entonces, eso sería como muy... imagínate. Se lo cargaría. A partir de ahí, imagínate, claro, imagínate, se las cargaron a las dos, se las cargaron. Y de la vida de Santa Justa, ¿qué te ha llamado la atención? Es verdad que se sabe poco de ellas, como no, como se sabe de eso, de su historia conjunta. A mí me llamó mucho la atención, sobre todo, el que fuesen las primeras alfareras. Un trabajo tan como de hombre, ¿no?, de las manos, dos artesanas, valientes. Yo esto lo he ligado mucho al género, porque me parece que eran dos mujeres que, bueno, Dios mío, que llevaban una alfarería. Eran pequeñas, bueno, para esa... en esa época, bueno, tener 17, 19 años ya eran dos mujeres, pero sí jóvenes. Y me ha llamado mucho la atención esa cosa de llevar a gala una profesión que ha sido tan de hombre, ¿no? Y su valentía, el enfrentarse, ¿no?, sin ningún tipo de problema a la religión pagana en aquel momento y ser capaces de derribar las estatuas de Zambó, que era la diosa a la que se veneraba, ¿no? ¿Y en qué siglo fue...? En el siglo III, doscientos y pico fue. Y bueno, después todo lo que le hicieron pasar a las dos, que los martirios no son poca cosa. Nosotros los... Sí, pero ese fue duro, un martirio terrible. Imagínate, claro. Cuando empezáis con el repaso... Aquí saca a mi hermana... En la lista, en la lista. Bien, no hay que contarle nada a Charo, que vino también encantada de la función del domingo, ¿no? Charo, tú viste tan el domingo, yo viste tan el viernes. Fue una maravilla, todo el mundo disfrutó. Muchas gracias. Hola, Charo. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Bueno, Eva, David, vamos con el santo cuestionario, parece bien. Si hemos hecho de allá, un cuestionario santo. Santo, santo, santo. Eva. A ver. Tú misma, ¿rezáis antes de salir a escena para tener éxito? Hombre, tenemos nuestra parafernalia, nuestras cosas, pero más que rezar, hacemos mild funders. Yo rezar no rezo, pero sí un poco me encomiendo, ¿eh? Una ayudita divina siempre viene bien. La tentación en la que más veces has caído. Para mí, yo caigo todos los días en el chocolate. Eso es un diario, no falla. ¿Y tú, Eva? Yo en la divina tentación del amor, enamorarme. ¿Cuál es el pecado más común de los andaluces? Yo creo que el pecado más común, creo que ese especie de complejo que tenemos, que arrastramos, que deberíamos de una vez por todas, ese complejo de inferioridad, que deberíamos de sacudirnos de una vez por todas, pero creo que sí. Yo ahí comparto preguntas con, respuestas con mi compañera. Bueno, ¿qué pecado le despierta mayor indulgencia? Yo creo que la envidia, porque todos tenemos un puntito de envidioso en alguna ocasión, así que yo creo que la envidia... Eva. A mí, uno que me da mucho coraje, pero me despierta indulgencia es la pereza. Porque debería, y decir, ser perezoso es muy malo, pero a veces cuesta mucho tirar con la vida. Entonces, me despierta indulgencia. ¿El hábito hace a la santa? En este caso, a mí sí. ¿O al santo? A mí sí, claro. A mí sí, yo es ponerme el hábito y mira, ya de repente me embullo de una santidad. Sí, sí, en este caso sí, pero yo creo que en la vida no, bajo ningún concepto. Bueno, ¿en el teatro se puede uno reír de todo o hay algo sagrado? Yo creo que sí, que te puedes reír de todo lo que te dé la gana. Sin ofender a nadie y con respeto, pero yo creo que sí. Hombre, yo como considero que el teatro es una plataforma para provocar y para crear, no sé, un revulsivo, nos podemos reír de casi todos y sobre todo de nosotros mismos. En la obra de teatro aludís a Velázquez, que fue quien inmortalizó a las santas... Y a Murillo, Murillo. Y a Murillo, perdón. A nosotros. En este caso, a Murillo no lo habéis elegido, os lo habéis quedado con Velázquez en el caso. Yo, sí, no, yo en mi cuestionario... Ah, vale, claro. Estamos hablando de... De los favoritos. Estamos hablando de la pintura favorita. David se queda con las meninas de Velázquez. ¿Por qué te gusta esta pintura, David? Me parece un cuadro, supongo que para la época sorprendente, pero para mí es que es un, no sé, hipnótico. Yo voy, si tengo oportunidad de subir a Madrid, me paso por el Prado y aunque sea cinco minutos, me quedo allí mirándolo. A hipnotizar. Sí, sí, es una cosa, yo no sé por qué, pero me transmite un... Y la pintura de Velázquez en general, ¿no? Pero ese en concreto... Pinto el tiempo, Velázquez. ¿Y a ti qué te transmite el jardín de las delicias del Bosco? A mí es que el jardín me parece, vamos, yo sé que soy mutópica, que voy a decir, porque es algo que creo que maravilla a todo el mundo, pero es que a mí el Jerónimo Bosco me atrapa, o sea, su imaginario tan potente, cómo este hombre podía dibujar esas cosas. Yo creo que los actores, si una herramienta fundamental que necesitamos para trabajar es la imaginación, y a mí me atrapa el imaginario. Luego también yo lo conecto, el jardín de las delicias lo conecto ya con Epicuro y otras historias filosóficas, que a mí personalmente me atraen mucho, entonces me gusta mucho todo, toda la obra del Bosco y este en concreto, me parece maravilloso. Y en esa línea que estás comentando, Eva, ¿qué fue lo que te atrapó de la secta del perro de este libro? Mira, la secta del perro es que es un comentario a un trozo de un libro ya muy antiguo de Dios en el Aércio, del siglo I después de Cristo. Es un comentario a la vida de los ilustres filósofos cínicos, que eran filósofos que eran coetáneos a Platón, Aristóteles, la Grecia de aquel entonces. Eran unos sinvergüenzas en el buen sentido de la palabra, eran irreverentes como ninguno lo fue, protestaban contra todo, lo ponían todo patas arriba y me encanta. Y muy divertidos también, ¿no? Y eso, yo estudié filosofía, tuve la oportunidad de hacer el CAP y a mis alumnos que di clases en las prácticas, les hablé sobre todo de estos cínicos, porque muchas veces se piensa que la filosofía es algo muy aburrido y no hay cosa más divertida que leer a los cínicos, la verdad. Y lo dejo todo por el teatro, la filosofía lo dejo por el teatro. Y en tu caso, David, Los pecados del verano, ¿qué tiene este libro para ti, David? Pues mira, es un libro que leí este verano, después tuve la oportunidad de conocer a Daniel y es un libro súper cinematográfico, me pareció súper cinematográfico. Y aparte, me parece mentira que hace un cuarto de hora, como quien dice, en la historia de España hubiera convenciones sobre el protocolo que había seguido, las playas y piscinas y cómo podías ir y cómo no podías ir. Y yo es que me parece tan sorprendente porque no lo he vivido que me lo leí en dos días. Pero este chico tampoco lo vivió y lo ha escrito, porque él es muy joven, él es de Huelva. ¿Él es de Huelva o de Badajoz? No lo sé, no lo tengo claro. Pero en Huelva creo que vive. Yo leí el libro, lo entrevisté y me... A mí, yo lo leí este verano y me sorprendió completamente que hubiera este tipo de cosas hace tan poco tiempo, claro. Bueno, y cuéntanos, hablando de cine, ¿te quedas con la película de Almodóvar, la oscarizada película de Almodóvar, ¿Todo sobre mi madre? ¿Por qué? ¿Todo sobre mi madre? Había muchas, ¿eh? Había muchas y tenía que elegir, claro, tenía que elegir una y digo, bueno, tiro por el cine español. Vamos a empezar por ahí. Y segundo, yo creo que, bueno, que es que para mí Almodóvar, yo creo que me dedico a esta profesión, gracias a la película de Almodóvar, creo, ¿eh? Y esta en concreto es que la historia me parece sorprendente, como... Y a la madre hay que rendirle homenaje siempre. O sea que... Qué grande eres. Qué grande eres. Eso es así, eso es así. Bueno, Eva, el guateque. ¿Te gusta el guateque por la película, por Peter Sellers? Me gusta por todo. Yo me río mucho siempre que la veo. Yo soy durilla para la risa, ¿eh? Pero es que a mí Peter Sellers me parece. O sea, un gran payaso, yo admiro a los payasos. O sea, para mí la palabra payaso la escribo en letras mayúsculas. Es lo más difícil. Hacer reír es algo tan complicado y tan difícil. Y Peter Sellers con ese semblante, esa cara de apocado de triste, tan patoso. Yo muchas veces digo que a mí me posee Peter Sellers porque soy muy patosa. Pero de repente se me cae algo. Y me parece maravillosa. Y la obra me parece maravillosa. Para mí no pasa el tiempo por ella. Extraordinario. ¿Ya hemos terminado? Ya hemos terminado. Bien, pues vamos a ver cómo han quedado esta pareja de hermanas, Santa Justa y Santa Rufina, en el teatro Sal Imperdible. A ver cómo han quedado y su paso por ahí. Yo no tengo queja ninguna. Bueno, que tengáis mucho éxito. Muchas gracias. Y a ustedes recordarles que están en la Sala Imperdible. Que no se lo pierdan hasta el 18 de marzo. Pero sé que yo, sí, estoy convencido que esta obra tendrá recorrido. Y donde quiera que los vean... Que te escuchen las santas. Y que así sea. Y cuando queráis, cuando queráis, estáis invitadísimos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. A ustedes les invitamos a que no se pierdan esta obra, ya lo saben, hasta el 18 de marzo en la Sala Imperdible, yo lo he dicho Jesús, en Sevilla. Y si lo desean, hoy a las 11 y cuarto de la noche, también nos pueden volver a ver aquí. Y que tengan un buen martes de carnaval, que mañana ya empieza la cuarentena. Gracias, que aprovechen. Hasta mañana.